Pobrecito, yo le dije que no se suba al techo. Señora, un cafecito. No, gracias. Ya está, la vida sigue. Si quiere yo le levanto el ánimo, subí en el cuartito, cierra el cajón, abre las piernitas. No, servicio de la casa. Un cafecito para la familia. ¿Qué querés, queridos? No, no te la moleste. Viste que justo entraba un grupo de rugby. Sí, son unos amigos míos. ¿Usted entrena? Estamos entrenando a otra cosa. Dale, que se me enfría el bife, dale. ¿Están cocinando? Sí, bueno, me están cocinando otra cosa. Dale, ¿qué querés, qué querés? Toquense entre ustedes mientras yo ya termino, ya voy. Quería desearle un buen año, le escribí un poema a la buena vecina. Querida vecina, que la cruzo en el pasillo. El perro no, el perro no, hay mucho, mucho. ¿No te gusta cuando el perro... Eh, bro, ¿qué le metés like a mi minita, men? Sí, no, to' finita. Yo le dije antes que vos, eh, bro, men, costa saligueros, champán, bro, venite. Yo le dije, pues, pare, men. Y sí, que, bro, men, si es mí, yo, iPhone, le hablé por el iPhone, men, bro. ¿Y vos te contestó, bro? No, bro, me clavó tipo el men visto, bro. A mí tampoco me contestaba, bro. ¿Qué hacemos acá, bro? Estamos gastando el tiempo. Y vamos a cocodrilo, men, bro. Vamos, men. Y yo tengo ahí, y le podemos pegar a una empleada doméstica en el camino. Dale, vos metidos en la seguridad del cocodrilo. Vamos, dale, bro. Bien, mirá ese animal que flasheó, el que está en esa jaula de vidrio como un cubito. Debe ser un marsupial. Sí, dale, dale, maní, dale, maní. Sí, el marsupial tiene cara de hambre, mira. Aparte, mirá, re inteligente, está tocando tipo una máquina y saca papeles. No, paramos, no, flasheamos la boletera. ¿Cómo es la boletería, men? No, vamos, vamos. Sí, cuartel, diga, ven. Ay, oficial, acá la gente está tomando mate todo el tiempo. Además, no hay nadie que tenga dos apellidos. No sé, no hay una playa donde la gente tenga la piel más white. Señora, ¿por qué no se va a Punta del Este, eh? Cheta de mierda. Ay, sí, soy cheta. Estoy contenta de serlo. ¡No! ¡Es mi cortera! Oficial, por favor, me están robando. Me quieren robar la cartera. De mierda, eh. No se van a meter en mi pali, eh. Me dispararon, oficial. Ay, maldita, zombies. Ay, necesito más maná, más maná. No quería venir a la luna de nuevo. ¿Estoy cansada? ¿Y a dónde querés ir? Mirá, no sé, pero estoy harta. ¿Por qué te conocí en esa fiesta de la NASA de fin de año? Cuatro años luz te estuve esperando que me dé bola. Ni el antro tenía razón con vos, la verdad, eh. Estoy harta de esta relación galáctica. Harta. Ay, te juro, me voy a ir a Mercurio un rato, que es lo único menos retrógrado que vos. Ah, 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 ah